¡Suscríbete! ¡Las noticias! ¡Las noticias! De todo lo nuevo, por fin. Cosas nuevas. La mejor celebración de filler que ha habido en la historia de Dokkan para el 350 aniversario. Cosa que está de huevos. Vamos viendo qué trae esta cosa y vamos a ver qué fregona celebración de transición nos dieron, ¿no? Bueno, tenemos el Cracking Up Maximum Power Locking Bones, ¿no? Que nos van a dar piedras diarias, ¿no? Una piedrita, muy infeliz. Sí, es una, ¿no? Sí, es una. Sí, sí, sí. Muy sencillo y, pues, no hay ni pedo, ¿no? Tenemos las misiones. Podemos sacar una piedra diaria y parte las misiones en general, que nos van a dar en 31 en total, ¿no? Entonces está bastante, bastante bien. Está súper chido. Tenemos el entrenamiento, ¿no? Que está doblado, o sea, por dos, digamos. El doblaje latino, sí. ¿Doblaje? Ajá, está doblado. Está doblado. Ajá, está duplicado, duplicado, perdón. Y, este... Pero, pues, realmente ese como que nunca nos ha importado mucho porque ya tenemos todo... ¡Niñas! Así es. Eh, pues, no nos ha importado mucho porque tenemos justo... Están peleando mis gatitas, güey. Sí, sí, sí. Se pelean por ti, Frank. Pero... No, se pelean solas, güey. Ahí les ponen a pelearse solas. Este... ¿Qué más? Bueno, tenemos justo los estrellas de doble, que justo no importa mucho porque tenemos las cámaras y ya tenemos que farmear así bronca, ese tipo de cosas. Entonces no hay problema. Sí. ¿Venta? La venta. Yo les recomiendo, o sea, si tienen la chance, sí compren la de 32, no para este banner, sino para las 350. Para que tengan más Stones llegando a eso y puta, güey. No, 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 no. No tengo ni idea. A ver, tenemos la nueva... Y luego el evento de la nueva Kefra. No, güey, es el Dokkan Festival, güey. Ah, sí, perdón, me confundí. Sí, 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 sí. Es que ya había swipeado, güey, y ya me confundí. Pero tenemos el Dokkan Festival de Somos. Así es, viene una súper unidad. La neta Kefra es una muy, muy buena unidad. Vados también, es una chingonería de unidad. Regresa el Android 13. Regresa Hit. Regresa Hit, que es como hace seis años, güey. Sí, sí, sí. Te he olvidado Hit ya. Sí, no. Y la neta, el banner, no le recomendamos tanto hacer Summons, pero si tienen ahí dos, o sea, para hacer 50, 60 piedras para hacer Summons, va. Sobre todo porque hay un descuentito por ahí, entonces está padre. 105 piedras y tres multis. Uno de cinco, uno de siete, no, ¿qué? Uno de cinco, sí, creo que cinco, siete y diez y diez, ya. Ajá. Y te dan, según yo, igual que el de Bills, un Featured garantizado, si mal no recuerdo. En el último. A ver qué tal, ¿no? No creo llegar a ese ahorita. No, sí, va a haber, hay un chingo de eventos, güey. O sea, ahorita vemos cuáles hay. Tenemos el Rapid Road Category Summon. Estos somos, no los peleen, no hagan Summon. No piensa que vengan estas dos super unidos, que es Keir y Karifra, que hacen Doge y Super Attack. Pero pueden salir, pero pueden salir donde sea, entonces da igual. Correctísimo. Realmente no pasa tanto. Luego tenemos, bueno, el Summon de los Elder Caves, que honestamente cero me interesa, porque tengo ahí arrumbados 25, güey. Sí, correcto. Este, y ahora sí, ahora sí, perdónenme, el evento de la nueva Kefra. Así es. Ya lo hice, está fácil. ¿Está fácil? Ok. Está muy fácil, güey. Y con Realm of Gods, con el Goku que tienes tú, el Ultra Instinto nuevo, con el Ultra Instinto viejo. Y con, es más, con el Agility este de Super Saiyan Dios de Goku, Agility. Ok, sin bronca. Va. Me late. Tenemos algo súper importante, muchachos. Diario pueden hacer este evento de agregar un nuevo stage al evento que ya tenemos de los Guerreros del Universo 6. Pero, aquí van a poder sacar equipo o Skill Orbs para los vatos del Universo 6. Entonces, es un súper paro porque son gratis para Kerikei Karifra LR, para la nueva Kefra, para la vieja Kefra, para todo, todo, todo les sirve. Y ahora sí que aprovechen que... Solo que ya quitaron el de Whis. Muy importante. Ya no está el de Whis, ahora está este, que es con Rados, justamente. Y lo puedes hacer igual una vez al día. Así es. Y en lo nuevo, tu evento favorito. Dos eventos de el Dragon Ball History. Va a ser de Youth y otro de No Me Acuerdo Qué. Pero, aquí nos van chingue piedras porque nos quieren poner a la par de Japón para poder, a las 350 millones de descargas. Entonces, son piedras gratis de madrazo. Cosa que nos cayó de poca madre, la verdad. El Clash. El Clash. Que ya viene el nuevo Clash. Ya no es temático, ya es como el anterior. No sabemos todavía si van a regresar con Jiren en el último stage o viene algo nuevo, nuevo, nuevo. A ver qué tal. A ver qué pasa, ¿verdad? Ya veremos. O hasta el rato, en la noche, al rato. Sabremos eso. Ustedes ya lo saben, pero nosotros en este instante no lo sabemos. Eso es muy correcto. Tenemos también los cuatro stages del universo de Survival Saga, universo 6, el Torno del Poder. Aquí, la neta, pues, saquen si tienen... ¿Kerry Carifras? ¿Kerry Carifras a lo idiota? Para subir superataques de los Zomont, subir superataques de las Free-to-Play que van a tener Extreme Sea. Subir, o sea, varias, varias, varias cosas. Ahora sí que tengan copias, ¿no? Vuelve el de Wiz, el 15, el 16. Vuelve el 16 el evento del Wiz, entonces, obviamente, haganlo diario. Va a conseguir un muy buen equipo. Ya en su momento, cuando salga la dinámica de, digamos, PvP o de combate contra jugador, contra jugador, que en realidad no lo es, pero así le llaman. Ahí vamos a poder sacar de los mejores equipos, como Más 5 Crítico, Más 5 Adicional, Más 5 Dodge, que está de poca madre, mientras estamos en 3. Ese es el límite para ese tipo de madres. Pero, saquenlas de todos modos, pa' que sus personajes y los que más usan, y los más usados, pues, tengan su equipo, ¿no? Se viene un summon de personajes físicos, ¿no? A tope de nivel, pueden sacar LRs aquí, a menos que haya alguno que realmente deseen con todo su ser, yo les recomendaría que nos lo hagan. Correcto. Y viene un nuevo The Evil Revibe the Most Fearsome Majin. Nos están preparando para Gotenks y Majin Buu. Correcto, que ese es otro tema, porque esto dura del 10 al 4, y la celebración creo que termina el 26, si mal no recuerdo, 26, 27. No, dura del 20 al 10. No, por eso, pero la celebración de Keri Karifra dura hasta el 26. Entonces, seguramente en ese Inter nos van a meter otra celebración, que sería la de Gotenks y Buu, ¿no? Seguramente, sí. Y, pues, el evento que ya teníamos, que era de... Ah, no, creo que es nuevo, ¿verdad? No, Triple and Start World Tournament Reborn, ese es nuevo también. Ajá, para hacerle awaken a Spopovich y a Gohan Teen. Ajá. Y, pues, eso, muchachos. Y se acabó la celebración. Se acabó esta celebración, ahorren todas las ciudades del mundo. Es una celebración transitoria, creo que ya lo sabemos, ¿no? Porque se viene muy próximamente ya 350 millones de descargas, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Entonces, bueno, obviamente, siendo transitoria, creo que no está nada mal, ¿no? Sí, no, está bastante, bastante bien que hayan metido dos stages de History, que metan Clash, que metan para subir el equipo. No sabemos cuándo van a meter lo del update de los links, seguramente entre esta y la siguiente celebración o a mitad de esta celebración. Pero, pues, ahora sí que se vienen muchísimas cosas aquí, ¿no? Y, entonces, pues, a ver qué tal nos va. Pero, pues, eso fue todo. Recuerden, esto, ahorren todas las piedras del mundo. No, es acabando el video, porque los 350 millones siempre son las cartas más rotas. O sea, igual en la pasada, pues, el Cell no, pero el Gohan, pues, es la mejor unidad para pasar todo, ¿no? O sea, ahorita sí, está cañón, cañón. O sea, 11 categorías, este, es el, o sea, entrada es el que tiene más categorías. Está aquí a defensa, hace un superataque bien mamalón. Entonces, sí. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Y díganos ustedes qué están esperando ya de la próxima celebración de las 350 millones de descargas. Por favor, muchachos, sigan a Frank en Twitch, síganos en Instagram si es que quieren, ver fantasmas muertos. Y como siempre, muchachos, ahorren piedras. Adiós. Adiós. Adiós.